¡Suscríbete al canal! Siéntate que estás muy nerviosa Espera un poco, te preparo un café Y mi mano se extendió generosa Y dije, cálmate ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque en esta situación Hay acaso un intruso entre los dos ¿Es que acaso no crees en mi amor? A donde tú vayas sabes que iré yo Mientras tanto ella seguía callada Ocultándome quién sabe qué Hasta que con palabras pausadas Dijo, somos tres Pasarán solamente ocho meses Y un tercero entre nosotros habrá Así que fiesta si de veras lo quieres O me marcho ya ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tiene discusión Bienvenidos a un tercero entre los dos ¡Hey! Gracias a mi esposa si tú quieres Porque a donde tú vayas Sabes que iré yo ¡HasEN! ¡HasEN! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.